Gran Festival Internacional de Danzas Folclóricas por los 50 años de la Institución Educativa Santa Inés Con la participación de Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, México y Panamá El día jueves 25 de agosto a las 4 de la tarde En el Coliseo Cerrado de Guadalupe, rumbo a la excelencia Predicando la verdad y portando la luz de Cristo